¿Qué pasa si no hay una manifestación en contra? ¿Qué pasa si no hay una manifestación secreta por parte de las personas? Esto es la ley argentina, chilena, inglesa, italiana, no tiene ningún forzamiento a la voluntad de la gente, pero además el trasplante se da exclusivamente en circunstancias de muerte cerebral, casi digamos en CTI, no es aquello de que le golpean la puerta y le van a hacer a la persona que fallece, es en aquellas condiciones y además es más factible que una persona necesite un órgano que sea donante por razones de compatibilidad. Todos los uruguayos podemos necesitar antes un órgano que hacer donantes y los órganos ya no son solo un riñón, un corazón, sino que ahora ya vienen los pulmones, el páncreas, las córneas, acá hay un senador trasplantado dos veces de córnea que por eso ve, tejido, hueso, piel, hígado, pero esto no significa un avasallamiento sobre la integridad de una persona y nada, cada trasplante moviliza a 150 personas más o menos y se hace exclusivamente con una gran transparencia y con un gran control. No hay la mínima posibilidad de tráfico de órganos en Uruguay, la mínima, no existen antecedentes. Ese era un problema que de repente la gente podía decir, de repente por ahí hay un tráfico. En otros países hay tal peligro de que se venden determinados órganos, acá no se puede porque solamente se admite hoy el trasplante a personas de la familia, hijo a padre o hermano, es decir, amigos no pueden ser, ni primos ni nada por el estilo, es decir, se restringe, pero además de eso hay que tener compatibilidad. Es decir, no es acá toma mi riñón y llévatelo, no, la compatibilidad se analiza en el hospital de clínicas, en el instituto de trasplante, se maneja en absoluta reserva y además con estudios técnicos muy importantes. No, no, el paso que se ha dado es significativo porque además el 35% de los uruguayos son donantes ya expresos y esto va a ayudar enormemente para que el déficit que hay en Uruguay se pueda solucionar porque hay que ver al interior los que tienen diálisis y se transportan 30, 40, 50 kilómetros 3 veces por semana para hacerse una diálisis que no es enchufar una radio. Entonces es un acto de solidaridad después de la vida y que tiene las garantías claras de que no hay nadie que pueda disponer de una vida indebidamente para que se produca un trasplante. Y esto salió por unanimidad, yo presenté el proyecto, me acompañó el Frente Amplio, el Partido Colorado, algunos otros contrarios que yo creo que en el fondo tampoco han entendido en realidad el tema de la voluntad porque al año de estar vigente cualquier persona durante este periodo puede decir por e-mail o por lo que fuera, no soy donante, es un archivo absolutamente reservado, es decir, incluso tiene sanciones penales para su eventual filtración. De manera que es un paso muy importante, el que viene ahora y que estamos luchando es la reglamentación también de los discapacitados. Hay más de 200.000 discapacitados en Uruguay. La ley está vigente y el Poder Ejecutivo hace dos años que no lo reglamenta. Yo he venido hablando con el Ministro de Salud Pública, ahora con la bancada del Frente Amplio, con el director del BPS que tiene algunas diferencias y reticencias, pero nosotros tenemos que empezar por la solidaridad esa que es precisamente el ser transmisor de vida después de la vida, que no significa simplemente que uno tiene que matarlo, y además el hecho de tomar en cuenta la cantidad de personas que tienen dificultades con esas discapacidades que a veces son muy difíciles y que son una tragedia para una familia, como por ejemplo las enfermedades de autismo o enfermedades que son muy comunes y muy importantes. Y nosotros tenemos que buscarle en la ley, porque están los mecanismos para que se pueda asistir a la familia, se le respalde profesionalmente. Ese sentido de la solidaridad que a veces nos matamos en las exposiciones ideológicas, y nos olvidamos que la solidaridad empieza a veces con la capacidad de darle una dignidad a la vida de una persona o trascender en la vida de tantos que sufren y esperan un órgano en forma a veces indefinida y hasta mueren sin tener ese beneficio. Esto tiene el plazo de un año y a partir de ahí empieza a ser efectivo. Exacto, un año se publicita, nosotros estamos trabajando con la Fundación Viven, que es la fundación de los sobrevivientes de los Andes, ya llevamos un 35% de la gente que es donante expresa, y durante un año queda el donante presunto, si no dijo nada es donante, pero no es que le van a golpear a la puerta de la casa, no, el donante tiene que estar en condiciones especiales, la mayoría, vuelvo a insistir, están en CTI con muerte cerebral y se le mantiene ventilación, la consulta siempre de hecho, el muerto cerebral más muerto no puede estar, eso está claro. De manera que al año la gente va a tener la sensación de que no solo va a ser una ley vigente, sino que además se va a poder ver beneficiado por este tema y con las garantías de que no sea perjudicado por una actitud o por una conducta que esté fuera de lo que es preservar el derecho de las personas y no afectar su integridad en beneficio indebido de los demás. Ya que estamos hablando de salud, este tema del aborto que indudablemente conmueve la sociedad, divide la sociedad en una palabra. Y mire, yo tengo argumentos de tres tipos. Yo soy partidario de la vida, de manera que la vida está garantizada por la corte interamericana, nosotros jurídicamente estamos obligados por el tratado de Costa Rica que dice que la vida comienza a partir de la concepción. En segundo lugar, también desde el punto de vista hasta científico, como lo argumentó en algún momento el Presidente de la República, el doctor Baggi cuando vetó la ley que fue apoyada o que fue impulsada por su propio partido. Es decir, la prueba de que hay más vida de lo que uno piensa y que, bueno, la lesión que se produce es simple y cercenar el derecho humano básico que es el derecho a la vida y que no se puede distinguir si es un feto o si es una persona que tiene 40 años. Y en tercer lugar, el tema de, para muchos es el tema de la vida del religioso, en el sentido de que, bueno, la vida se tiene que preservar en todas sus expresiones. Esto no es un hecho de fanatismo. Hay un autor, el famoso filósofo Bobbio, que es uno de los popes de la izquierda internacional italiana, que es un argumento muy fácil que yo lo hacía acá, dice, la persona tiene derecho a disponer de su propia vida. Puede hacer lo que quiera, en el sentido de que se puede suicidar, puede cortarse un dedo, nadie le va a decir que no. Pero al que viene y al que tiene en su vientre una vida que no pidió permiso para venir, sobre eso no tiene derecho. Será derecho sobre su propio cuerpo, pero no sobre el derecho de la vida de los demás. Y eso es muy importante porque la vida que está ahí, es la misma vida que puede tener una persona de edad o de muchos años. Es simplemente el derecho humano básico para poder llegar al mundo. Que después hay dificultades sociales y de todo tipo, eso lo podemos arreglar. Pero si nosotros empezamos por este argumento, es como me decía un amigo mío, para poder eliminar a los punguistas de los ómnibus, lo que podríamos hacer, decía, es eliminar las líneas de ómnibus.